Queríamos proponer para los chicos en las vacaciones de invierno propuestas nuevas, actividades nuevas. Siempre digo, estamos aprendiendo, yo en mi función, con todas estas cosas que estamos poniendo en práctica. En la primera semana, junto con Deporte, Juventud y Deporte, estuvimos organizando desde el lado de Deporte, que ya saben, muchas actividades deportivas, y el cine. Había dado mucho resultado en el verano el cine y, bueno, se me dificultaba mucho llevarlo a los barrios de vuelta, como era mi idea, pero bueno, pudimos concretar en hacerlo dos días, que fue en Cantares. La verdad, muchísimo éxito, a los chicos les gusta el cine, así que esa propuesta vemos que resulta, así que seguramente la vamos a seguir haciendo. Y esta segunda semana, que es la segunda y última semana de vacaciones, la propuesta nuestra fue acercarnos a los barrios, como hacemos siempre, como es nuestra prioridad, y en los diferentes salones barriales, o en el caso de la zona sur, en el sur municipal, actividades para los más chicos. Un éxito hasta ahora, la verdad, muy contentos, la participación de los chicos, de los papás, de los familiares que se acercan y preguntan. Hemos tenido familias que van rotando los diferentes barrios porque les gusta la propuesta, y los chicos realmente se divierten. Así que, contentísimos. Comenzaron aquí, ¿no? Comenzamos la semana pasada en el Nido, junto con la Comisión Hermana Cecilia, el Centro Comunitario, que siempre muy activos ellos, colaboraron e hicieron unas exquisitas tortas fritas y un chocolate que estaba espectacular. Así que, jueves pasado empezamos con las actividades acá en el barrio, acá en el Nido, frente al Nido. Eso fue la semana pasada, bueno, por solicitud de la Comisión. Y bueno, y esta semana estuvimos el lunes en el sur municipal. El día también nos acompañó, un día espectacular, así que pudimos cortar la calle, los chicos estaban más seguros y con más espacio para jugar. Estuvimos reflotando muchos juegos tradicionales, así que muchos chicos no lo conocían, obviamente, para nuestra sorpresa. Así que, súper enganchados, juegos con mucha actividad física, mucho movimiento, así que, muy contentos por ese lado también, porque era toda una sorpresa de si... Un desafío, claro. Un desafío, tal cual, si los iban a aceptar o no. Y la verdad que ver chicos jugando a la ronda de la batata, como nosotros lo hacíamos cuando éramos chicos. Carrera de embolsado. Tal, carrera de embolsado. Ayer jugamos a sacarle la cola al zorro. Todos juegos tradicionales que en nuestra época, bueno, nos divertíamos mucho y realmente dan muy buenos resultados. Ayer en San Cayetano. Ayer en San Cayetano, exactamente, también con mucha concurrencia de chicos. La propuesta nuestra, junto con los talleristas que me acompañan, es darle muchas posibilidades de juegos a los chicos. Hay tanto pintura, ayer armaron mandala, tienen diseños para pintar, siempre están los superhéroes presentes porque les gusta mucho a los chicos. Había, te cuento que en el San Cayetano comenzó este mes un taller nuevo de manualidades, que lo tengo acá en la vista. Manualidades y reciclados para los chicos. Que también estaba Valeria, la tallerista, haciendo actividades. Los chicos súper contentos con las actividades, manualidades que armaron. Así fue una tarde hermosis. ¿Qué es lo que se viene, Lucrecia? Bueno, hoy, nuevamente acá, en el barrio Jesús Obrero, en Frente al Nido, también juegos. Vamos rotando siempre los juegos, porque como sabemos que los chicos también se van trasladando en los diferentes barrios, no queremos aburrirlos, así que siempre juegos nuevos. En este barrio hay una tallerista que viene y da clases de baile, así que también hoy vamos a tener clases de baile para todos. Y son siempre actividades diferentes porque, de acuerdo al barrio, a veces hay un vecino que se ofrece, o sea que hay actividades diferentes. Bueno, hoy acá, en el Jesús Obrero, acá en el Nido, mañana nos vamos a trasladar al Butelli, a la placita del Butelli, porque están trabajando en el salón, así que vamos a trasladarlo a la placita. Y el viernes lo hacemos en la Plaza Bibliarán. Perfecto, y ahí culminaría. Y ahí terminamos todo este ciclo de los juegos y las vacaciones en los barrios. Perfecto. Bueno, Lucrecia, no sé si hay quedado algo más para agregar. Agradecidos por estos minutos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. No, por el momento, bueno, estamos atareados con todas estas actividades, así que, bueno, serán nuevas cosas para en esta segunda etapa del año, que bueno, después seguramente te las voy a contar y desde ya, muchísimas gracias. Gracias.